Más mi pie me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr y me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr y me duele para correr. Más mi pie me duele para correr y me duele para correr. Y así pues no, tiene fe de que ni a esto veníamos, sino que pues veníamos por unos palos, pero ya que hay una necesidad y por qué no echarle la mano, ¿verdad? Sí. Ya vamos ahorita conmigo, ya vamos a la muchacha. A ver qué dice Dios, qué nos van a decir más que todo. Sí, entonces no queremos salirnos mucho de la duda. Pero siempre le agarran estos dolores o hoy le agarró más fuerte? Hoy le agarró más fuerte y le agarraba poco a poco, el ser titano. Pues yo para eso de la mano, por eso le dije yo a Andrés, bueno ni le dije, yo le dije que pues bajemos la línea, yo porque en sí pues. Ajá. No, es una emergencia. Ajá, gracias que nos están echando la mano pues, yo no se las puedo pagar, solamente Dios se los vuelve a pagar a ustedes. No se preocupa en ver lo que queremos, hasta ahí podemos ayudarnos, va por ahí. Sí, estos días es una emergencia por decirte así, ¿verdad? Exacto. Vamos a continuar con ese video allá cuando lleguemos. Continuaremos entonces amigos, ahí les estaremos dando lo que nos digan los doctores. Ajá. Así es que nos vemos ahora. ¿Cuántos años tienes? 19. 19. 19. 19. Andrés. Lo siento. Ok. Este, anda a sacar? Porque no las saqué. Le sacaré sí. Ah, está bien. Bueno vamos a ver qué le dicen, estoy viendo. ahorita con los que ya están ya los partimos aquí y luego el otro 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 el otro